Dice, salvaje, no me avergüenzo de tener tatuajes en un hotel tijera. No te tiras, el Lambo salió del garaje y yo salvaje, mi suaje. En la pista de aterrizaje, no esperes que le vaya. Salvaje, 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 llamante en mi cuello te traje. Las modelos tirando llamadas de izquierda, mandando mensajes. Yo lo llevo sin pasaje, yo oro, rosa, brinda, lujosa. Otra cosa, amarratela, esposo, oye, esperen el ritmo de salvaje. Va a salir ahora mismo solo en el año, pero esperen el ritmo pronto con un artista muy duro de la República Dominicana.